Dime de qué se trata, hay oro, hay plata, hay cobre, dinero en un sobre, la fe con el pobre, la suerte del rico, tienes opciones, me explico, son tus decisiones, así que menos hocico y más acciones, hablo de las buenas, me pongo mis botas, voy en contra del sistema, trato de mejorar cada lado del problema, si monso y radical, desde morro fue la idea, traficando información, hoy dejamos escuela, trucha, que ha sido mucha la lucha, sosteniendo una bandera que no cualquiera puede cargar, existen bases, fundamentos, ¿quieres hablar? La base del aprendizaje es practicar, vamos poniendo el ejemplo, sin presumir, por ejemplo, yo represento de tiempo, tiempo siempre perfecto, nunca es tarde, sopenco, revolución, compadre, mental, crudo, vegan, saludable, es el poder musical, revolución mental, es el poder conectar, evolución hip-hop, es el poder musical, revolución mental, es el poder conectar, evolución paz y unidad. Together we stand, globalists try to separate us with religion and race, brainwashed minds in a primitive state, I've given up faith, the rich get richer, the poor get poorer, while old men send young ones to die in a war, what is this for? I mean, what's the meaning of life? I contemplate when I smoke green weed in a pipe, and stare at the stars that seem so peaceful at night, I'm eager to write, my third eye's keen, I can see with this light, guts and glory like when Canelo bleeds in a fight, fuck Trump and all this media hype, hope the wall gets hit by a media, right? Then we be alright, we need to stand up and speak for what's right, Jesus Christ, children learn from watching us, this world's so fucked up, I don't know what it's become, it's all corrupt, drugs, money and blood, thugs and guns, where's the love? There's God to anyone, hear me up above. Es el poder musical, raise up your fist, revolución mental, we're united with this, es el poder conectar, let's show them we can, evolución hip hop, together we stand, es el poder musical, raise up your fist, revolución mental, we're united with this, es el poder conectar, let's show them we can, evolución paz y unidad, together we stand. Yeah, checkmate y llero tovar, from Estados Unidos to Mexico, hip hop auténtico, viva la revolución, Michigan to Monoray. Aha!